¿Qué es el banco de dineros que podrían provenir del Ecuador? ¿Qué es el banco real que tiene edificio alquilado en Paramá, que tiene personal parameño, que tiene clientes, que paga una tasa impositiva del 25% que es mayor que en Ecuador? Y por último Andrés, capta recursos para prestar a los sectores productivos en Ecuador, trae capitales del exterior al Ecuador. ¿Por qué? Y además es un banco que desde el año 2013, justo en el diario El Telégrafo, aparece una entrevista de mi hijo Juan Emilio informando públicamente que existe ese banco. La autora de los artículos Lazo, Magnate, Offshore y Lazo en Jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi S.A. usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista bajo el nombre de Pietro Oberseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto vendió el banco Banisi. Segundo, reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá, el banco Banisi. Nosotros sabemos que ese banco Banisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lazo. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lazo, es su socio en dos empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladeza S.A. Está claramente, es el documento de la corporación Multivg. Ustedes ahí pueden ver, ¿no? El abogado, el Roger Arosemena Benítez. Es el notario de Guillermo Lazo. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos? ¿Qué pasó con la documentación? Este notario, Roger Arosemena Benítez, que certifica la corporación Multivg, Andian Investment, como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lazo, es un notario offshore. ¿Y por qué decimos que es un notario offshore? Porque es socio de Guillermo Lazo en al menos dos empresas en Panamá. Según la periodista argentina, el notario Roger Arosemena Benítez sería propietario de otra empresa offshore, denominada Trans Services of Tracer, cuyo giro de negocio es el ámbito inmobiliario. Este momento en el Doral, uno de los sectores más exclusivos y lujosos de aquí de Miami. Estamos justamente ubicados en Norwest 89 Street y Norwest 107 Avenida, en la urbanización El Coronado, donde el presidente Guillermo Lazo tiene 14 de sus propiedades sin fideicomisos que lo administran Miguel Macías y Eugenia Toriz, exgerentes del Banco de Guayaquil. Hasta antes de la filtración de los Pandora Papers, era un enigma a quien pertenecían estas 144 propiedades, pues en papeles solo aparecían nombres de empresas fantasmas, sin que se sepa quiénes eran los dueños. A partir de 2017, cuando entró en vigencia la ley que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales, se han introducido cada vez más capas de anonimato para evitar que se sepa el propietario real de las propiedades. Primero, estas empresas estaban a nombre de una empresa del hijo de Guillermo Lazo, luego pasaron a estar a nombre de una empresa fantasma que pasó a ser gerenciada por una empresa del hijo de Lazo. Luego se introdujo más y más empresas fantasmas anónimas, para que sea cada vez más difícil dar con el propietario. Pero hoy, los Pandora Papers revelaron que todas estas propiedades pertenecen directamente a Guillermo Lazo. En la parte de atrás, a nuestra mano izquierda, en el edificio azul, el presidente Guillermo Lazo tiene otras de sus inversiones offshore en el exterior, parte de su fideicomisio. Todas estas propiedades fueron adquiridas a través de empresas de papel llamadas Nora y Malena. Nora es el nombre de la madre de Guillermo Lazo, Malena el nombre de la madre del socio y cuñado de Lazo, Danilo Carrera. En un fuerte editorial, uno de los hermanos de Guillermo Lazo se lamentó que se use el nombre de su madre para llamar a un entramado de evasión. El entramado de empresas fantasmas no es lo único que ha causado sospechas, sino la propia forma en la que se adquirió también. Todas estas propiedades fueron compradas en efectivo. No hay rastros de ningún tipo de hipoteca. Hay también varios movimientos financieros inexplicables. Una casa avaluada de 700.000 dólares fue comprada por una empresa fantasma. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción. Invertir. Creo que es necesario, considero señor presidente, de que el señor Correa nos responda a lo que tal vez el asambleísta de Sintonio no podía preguntar. Cuando usted ingresó a ser funcionario público, usted realizó una declaración juramentada, como todos los me imagino. En esa declaración juramentada, usted hizo constar la empresa que ahora repidió la asambleísta Fernanda Suerio. En relación a su pregunta, señor asambleísta, en mi declaración juramentada vuelvo a constar todo lo que debe constar. Nada más. El micrófono asambleísta, Mario. Pero la pregunta es, ¿hizo o no hizo constar la declaración juramentada, como propiedad suya, la empresa? Creo que es necesario, considero señor presidente, con CREA S.A. Y que el señor Correa... Aunque no soy sujeto yo de esta investigación, debo decirle que mi declaración juramentada... Que el procurador común, en la objeción que les hizo de la candidatura del hoy presidente, Guillermo Lazo, y el señor vicepresidente Bosero, ustedes, el procurador de UNES, dice que ellos tienen, o él tiene dinero en paraísos fiscales, y presenta como prueba un reportaje de Página 12. ¿No es cierto? Más a día de eso, ¿ustedes verificaron? Más a día de la prueba, no. En cumplimiento de la disposición de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros lo que hacemos es solamente lo que presenta, ya que es responsabilidad del objecante presentar las pruebas contundentes que den fe y verifiquen sobre su denuncia. No es toda esa respuesta. Porque existe ya una denuncia presentada, pero además el Ecuador y el mundo entero conoció con fecha 2 de octubre el entramado de los papeles de Pandora Paper, donde está relacionado el presidente de la República, Guillermo Lazo, que tendría 14 cuentas offshore en paraísos fiscales de manera opaca. Y mi pregunta va, ¿por qué la Fiscalía General del Estado se ha demorado 19 días para iniciar esta investigación? Y no quiero que me conteste a mí ni a los legisladores, sino que le conteste al país que necesita conocer la verdad. ¿Por qué se han demorado 19 días en iniciar esta investigación? Gracias, señor presidente. La Fiscalía General del Estado ha dado inicio a la investigación previa, inmediatamente, que tuvo conocimiento de los hechos, y ha puesto en conocimiento la fecha de inicio de la investigación y la prosecución de la investigación. Con todo respeto, que usted se merece y nos merecemos nosotros, pero sobre todo los ecuatorianos. Domingo 2 de octubre conoció el Ecuador y el mundo entero la revelación de los papeles de Pandora. ¿O acaso ustedes no ven las noticias? Respóndanme, por favor. Señora Asamblea, con todo respeto, la Fiscalía General del Estado ha dado inicio a la investigación previa en la fecha que he mencionado. ¿Cuándo? El 18 de octubre del 2021. O sea, se demoraron 16 días para iniciar esta investigación, cuando la Fiscalía General del Estado, por tan solo subir un tuit a las redes sociales, inician allanamientos, actos urgentes y detenciones. Y en este caso, con estas revelaciones, que tienen delitos tan graves, que presuntamente incurrirían en delitos de desaferrismo, de evasión de impuestos, de perjurio e inclusive de enriquecimiento privado no justificado, ¿ustedes se demoran 16 días? Próximo. He respondido, señor presidente. No, quiero que me diga por qué se demoraron 16 días. Señora Asamblea, con todo respeto, como ciudadano ecuatoriano, he explicado a usted y como funcionario público, la Fiscalía inició el 18 de octubre. ¿Por qué se demoró 16 días? Díganle a los ecuatorianos, o no puede contestarnos de eso, porque los ecuatorianos necesitan saber la verdad. Señora Asamblea, con todo respeto, que se merece usted y el pueblo ecuatoriano. He dado respuesta a su pregunta. Gracias, señor fiscal. Señor presidente. Asamblea, primero es que no tiene prendido el micrófono, y segundo, vamos a seguirles escuchando, porque toda la información que nos dice la General... Ya estoy, escúcheme para que quede grabado, querido presidente. Gracias, señor asambleas. Hay que preguntar si esta reducción es un acto administrativo, un acto normativo, un acto... Usted fue director de investigación de Ecuador Libre. Presidente, esa pregunta creo que no está relacionada al presunto caso de Pandora Papers que lleva a cabo la comisión. Es una pregunta relacionada a mi perfil profesional que no creo que viene el caso a responder. Continúe a la asamblea. Estoy llegando a algo. Señor, lo quiere conmigo. Continúe. ¿Es la sola máxima autoridad de Ecuador Libre? ¿El presidente Lazo? No es parte de esta investigación, señor presidente de la comisión, porque responde a esa pregunta. Yo voy a insistir. Victoria de Cintoña. ¿Tiene publicaciones de Ecuador Libre sobre los llamados paraísos fiscales? Victoria de Cintoña. Insiste en mi anterior respuesta. Señor presidente, buenas tardes. Según lo que usted le ha respondido a la asambleísta Cabeza y a la asambleísta Sánchez, usted tiene la información, pero no la puede dar. Independientemente si el Banco Central, no mi persona, si el Banco Central de Ecuador tiene información o no, es necesario cumplir el artículo 242. Ya, está confirmando que la tiene, pero que el Banco Central no la puede entregar por ese artículo que me acaba de mencionar. Por la ley. ¿Ustedes han analizado esa información al interior del banco? No es de nuestras facultades. Dentro de las 20 funciones que se cumplen en el artículo 36, que no lo he querido leer, ¿cuál es de poder regular eso ahí? O sea, ¿tampoco nos podría entregar todas las transacciones realizadas desde y hacia Panamá que tenga Banis y S.A. como destinatario o como banco originador o pagador? Estoy respondiendo su respuesta al mencionarle que la manera de poder entregar esa información es a través del artículo 242, en donde todas estas solicitudes se deben de canalizar a través de los organismos de control. El Banco Central, al no ser organismo de control, no puede entregarle esa información, por más que la tengamos. Es importante mencionar que la función principal del Banco Central es ser agente fiscal y financiero del Estado. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos, nuestra función principal, es ejecutar las transacciones y solicitudes tanto de instituciones financieras privadas como públicas. No tengo más que preguntar, presidente. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.